Desperté en un mundo nuevo Y ahora tengo tanto para hacer Me perdí buscando un perro No dormí y empezó a anochecer Yo vine, estoy sobreviviendo Y caí, se cayó, se murió a mí Pero tengo pa' comer, no sé qué hacer Creo que exploté Pero estoy bien Meteo a mi mundo Yo soy el rey En este mundo Y aunque tenga que volverlo a ser No me importaría Porque estoy bien Meteo a mi mundo Mi mundo No me importaría Pero no se puede arreglar